¡Dios mío! ¡Va derecho! ¿Nadie? ¿Pasó la cinta y se la cambió? Ahí va, ahí va Ahí donde están, ahí está ¿A ver? Ahí, ahí está Tengan cuidado por Perón ¡Mmm! ¿Qué lindo trabajo te tocó, Julia? Sí, lo elegí Ustedes pueden, muchachos Vayan Manden fruta ¡Mmm! ¡20 metros más! ¡Un mega hora! ¡Un poco más! ¡También está a la izquierda! ¡Tenemos tanto suerte que sí se debe estar lo peor! Seguramente después de ese tronquito está bien todo ¡Mmm! ¡Uy! 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 Y se hace más tranquilo! ¡No! Que sea más tranquilo, se hace peor ¿Vas derecho? Sí Menos mal que conseguimos machete, ¿no? Acá hay un bicho, guapo Hay plumas todas plumadas Una macumba Encontrate una macumba, cuidado Hagamos un metro para el costado Dos para adelante y un metro para la derecha Me agarró, me agarró ¡No!